¡Sed! Bienvenidos a un nuevo episodio de God of War Ragnarok. Yo soy Magister Magus. El anterior episodio lo corté antes de lo previsto. Quería continuar un poco más, pero tenía algunas cosas que hacer. Tenía algunas cosas pendientes. O sea, que vamos a ver. ¿Aquí? Sí, sí, sí. No te preocupes. Vale. Ya, ¿cómo hacemos que llegue hasta ahí? Vale. Quiero decir, no va por aquí el agua, ¿no? Quiero decir, no va por aquí el agua. Porque por aquí no hay manera de que llegue el agua, ¿verdad? Esto no se puede girar. O sea, que la única manera de pasar es esta. Esa opinión tuya es la razón por la que propusiste esta alianza. ¿Esperas que lidere tus ejércitos en el Ragnarok? Esa es tarea de Tyr, no mía. Está claro que Tyr ya no es dios de la guerra. Ni yo tampoco. He dejado atrás esa vida. No lo de matar dioses, sino que estamos haciendo en este reino. Forjar esta arma fue decisión tuya. Y sabes a lo que... Una llamita... Aquí hay tres. Las flechas sello no funcionan con esto. Venga, esta es... Está encendido eso. Bueno, ¿y dónde han podido esconder el tercero? Ah, ahora está a mi Vir pensando como yo. Ya me he encendido aquí, ya me he encendido aquí. Me sigue faltando uno por aquí, ¿verdad? Vale, vamos a tener que avanzar un poquitín. Seguramente esté oculto en una zona supersecreta a la que no podamos proceder porque esté todo lo que hay. Es mi teoría más... Y cofre abierto. Ya está. Me lo querían ocultar, ¿eh? Me lo querían ocultar bien. Y una manzana de Idun. Que le aumenta la salud. Ahora podemos seguir. Cuidado. Esas sombras están poseídas por pesadillas. Serán aún más peligrosas hasta que las aburramos. ¡Auto! ¡Ros! ¿Dónde está? Mira, ahora si quiero bajar puedo hacer que baje. Pero no quiero que baje todavía. ¿Qué cosa más? ¿Puedo entonces ir? Vale, una buena carga. Vamos a explorar entonces por aquí. Aparte de esto y este tesorito chico. Tiene que haber una manera de redirigir el agua. Hermano, la sombra ha encontrado. ¿Dónde pasarse? ¡Vamos por arriba! ¡Vamos por arriba! ¡Ven aquí! Mira, cofes. Toda esta búsqueda de... De utilizar un arma... Tampoco es que pase nada malo por la disparidad de tamaños o el número de miembros, ¿no? ¿Qué número de ni miembros? Ah, no sé. Que habrá algún gigante que tenga dos cabezas o tres cabezas o algo... Números de cabezas extra. Aparte de... No, no quería saltar aquí. Quería coger esto. Vale. Lo que sí me acuerdo era de Warcraft. Que tenían ogros que tenían dos cabezas. Se supone que eran más inteligentes y podían lanzar hechizos al mismo tiempo que... Que combatían. ¡Vamos, Cho'Gaz! De hecho, puedes jugar como Cho'Gaz en Heroes of Storm. Si juegas como Cho'Gaz... Tienes a dos personajes. Tienes a Cho... Y tienes a Gaz. Bien, ahora podemos abrir la otra puerta. ¿Por qué lo preguntas? Odín ha sido enemigo de los gigantes durante generaciones y casi los borra del mapa dos veces. Puede que ahora tengas tú un papel que desempeñar en la tarea de detenerlo de una vez por todas. ¿No cabe la posibilidad de que tu esposa lo hubiera querido? No supongas que sabes lo que ella quería. No estoy diciendo nada en lo que tú no hayas pensado. Sus secretos te persiguen a cada paso, ¿no? Quizás si exteriorizases tus dudas, no explotarían cuando hablas con tu hijo. No dudo. Ella sabía lo que había dejado atrás. Nunca me habría pedido eso. ¿Por qué necesitaba pedírtelo? Ella vio tu destino. Tres familiares de Odín muertos al dirigirte donde ella te encambró. ¿No crees que sabía exactamente lo que significaría enviarte a Jotunheim? Conjecuras. Y probablemente un grado superlativo al que tal. Al fin y al cabo, todos estamos haciendo un esfuerzo por cogerar. Trabajo en equipo. ¡Hala! ¡Je, je, je! Cuando uno sabe lo que hace, uno sabe lo que hace. En Heroes of the Storm... Tienes a Chova. ¡Y otro izquierdo! ¡Ay, madre, si hay dos! Y es tan de mal igual. ¡Lo vas todo, Kratos! ¡Se pasará! ¡Estamos allá! Tienes a Chova. Como iba diciendo, el Chiroso de Storm Podías que jugar con un personaje que se llama Chova Lo curioso es que ese personaje son dos O sea que mientras uno de los jugadores Que el otro va a acomodar Un personaje podía escogerse a Cho Que era una de las cabezas Y el otro podía escogerse a Gaz Uno controlaba los movimientos físicos del ogro En plan, golpes físicos y movimiento en sí Mientras el otro controlaba hechizos y lanzamiento de hechizos Hay madres y hay dos Y están de mal humor ¡Cambio de flecha! ¡Detrás de ti, Kratos! ¡Aquí! Y otro menos Intentando matarme a mí Cogemos cositas que tenemos aquí Mucho fuego Viendo que estoy potentillo Esa tiene que ser la salida Vamos a intentar enfrentarnos a lo que hay aquí ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah, no hay nada Polvo de los reinos Y madera petrificada Pues nada Vamos a subir esto de aquí Oye No he intentado equivocarte Ni sembrar dudas Sobre tu matrimonio Es que me parece Que tus pensamientos Aún no están a la altura De tus instintos Y yo sé algo sobre eso No sé Bueno, por supuesto La hidra de Lerna Tiene bastantes cabezas Cada vez que le cortas una Salen dos En vez de utilizar De atacar a lo loco Lo que hay que hacer Es dejar de cortar cabezas Y Cuando salgamos de ti Te dejaré espacio Para que reflexiones Y decidas Si estás listo Para lo que significa Crear esta arma Y usarla Vale Como veas Supongo que Eso Perder dos Si la hidra Gana dos cabezas Cada vez que le cortas una Podría ser una metáfora Mientras tanto Veré que descubro Mientras estemos aquí Puede que mande de vuelta Al Valhalla A unos cuantos Eingeria Por si acaso Pues que te diviertas Eh Lo lograste Ya era hora Ya lo tengo Todo preparado Ahora Solo hay que llegar Hasta la forja Espero que sepas Que por ahí No se va A la forja No si voy Voy contigo Hemos cambiado Hemos cambiado Hemos cambiado Onda de conmoción El que electrifica A los enemigos Salud Almadura corporal Creo que hemos conseguido Protector luz guía Las habréis pasado Canutas Para llegar hasta aquí Y liberar Al viejo team Mire que ha servido Aunque para robarme De la cocina Está bastante lúcido La verdad es que Tira perdido Esas ganas de pelear Me parece curioso Pobre dios de la guerra Que está cansado de la guerra Como Kratos Pero Mientras que uno Ha matado un montón El otro Simplemente ha perdido Una pelea Y ha dejado de luchar Eh Apestoso No sé a qué estás esperando Estoy aquí O eliminas ese nido O esto se nos llena de ojos Ya está Nido fuera ¿Estás contento? Bueno Como iba diciendo La hidra de Lerna Cortas una cabeza Salen dos Es una manera de decir Que al hacer Al acabar con un problema Te salen otros dos O al solucionar un problema Te salen otros dos Con lo cual Podría ser una metáfora De eso De ¡Suscríbete al canal! Un momento Ya casi Toma Vamos Pasa Desconocido Nunca me acostumbro A ese truco Logareños Actuemos de forma Civilizada Y esperemos Que nadie De la alarma Dejad ya De lloriquear Con el equipo De protección Estúpidos Niñitos De mamá ¿Es que nunca Habíais visto A una leyenda Encarnada ¿O qué? Salto A su guarda Espaldas Ojo Va Bueno ¿Te das cuenta De lo que pasa? Esos malditos ojos voladores Han hecho su nido Sobre los cables Hay que encontrar La forma de subir Y quitar Arriba Cuidado Y ya estaría Y ahora tenemos que ir Por aquí ¿No? Podemos Dame un segundo Dame un segundo La hidra Podría ser una metáfora Para un problema Demasiado complejo Para solucionarlo Con pasos simples Tendrías que pensar Cada paso No se puede subir Con un gancho Mira si hay algún modo De elevar El elevador Sí, dame un segundo Hacha Uy Se puede Uy, 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 uy Aquí sí que hay cositas Que me interesan Como por ejemplo Eso está mejor Espera Que voy Hermano ¿Te diste cuenta De que los enanos Del campamento Se alarmaron más Por ver a Brock Que por verte a ti? No parecían Sorprendidos Vale Ahora puedo girar Esta manivela Y tapar ese geyser De ahí Dame la caja Ahora Ahora Voy Eso abre la puerta Pero tienes que Asciende Asciendo Pero claro Ahora la puerta Es la tierra Gira De acuerdo Yo me encargo De la manivela Tú Haz el resto Vale, vale Déjame ver Que más Pinta bien Pinta de maravilla Hasta ahí no puedo llegar Uh, puedo llegar Puedo llegar No puedo llegar Una vez más Sí, sí Ahí lo tienes Justo en el blanco Otra vez Dale Vale Y La puerta está abierta Pasa y resuélve Lo de esos cables Abrimos esto Erupción de Atlas Esto puede venir bien Para hacer un montón De daño Además creo que Es más potente Directamente Creo que nos han visto Chúpate esa Sabandija Te conozco Por fin Ya podemos llegar A lo alto De la forja Vamos La señora guarda Sí, ya voy Ya voy Otro acertijo Para ti Que se hace Más grande Cuanto más Le quitas Bueno Veamos Algo abstracto Espero ¿El apetito? No Eso no encaja Lo haré Pero este No nos lo había dicho Ya No nos había dicho Ya Que Hombre Lo estoy inventando Creo que sí Creo que sí Que nos lo dijo Y ahora podemos ir Por aquí Espera Espera Es el pago Por deshacernos De sus bichos Vamos entonces Por aquí Palanquita Ah, qué brioso Creo que le llevaré Un poco a la señora ¿Llevarle qué? ¿El viento? No, cretino El sonido del viento ¿Cómo? Mira y aprende Verás La magia de los enanos Es cuestión de intangibles La relación entre las cosas Que se pueden tocar Y las que no Es cuestión de entender ¿De entender qué? Que la naturaleza de algo Es más importante Que la forma Que tenga Eso es interesante De hecho Los enanos Son capaces De forjar cosas Con susurros Espera Me vuelo a problemas Oye Acabas de cometer El último error De tu vida ¡Vamos! ¡No tienes lo que hay que tener! ¡Hala! Chupa Bueno Y esa señora La señora de la forja No hay una criatura más mágica En todo este reino Llevo esperando La oportunidad De verla Desde que le llegaba A una Noquen a las rodillas Pero sin grino ¡Mira! Oye Brock Nunca te había visto Tan reverente ¿Estás nervioso? ¿Qué? ¡Cala! ¡No! ¡No me fastidies! Otro curvo menos Pues habrá que bajar Creo que tenemos Todo lo que tenemos Bueno Ha habido muchos mitos En los que los enanos Eran capaces de hacer cosas Como forjar Con los susurros De una doncella O con la saliva De no sé cuántos O con Los soplidos De no sé qué Vamos Vamos Paliducho Gírame esa manivela Vamos Entra No funciona ¿Ah? ¿Y ahora qué pasa? Aparta Anda Deja que mire Venga Mira a ver Ah Maldita sea Es que tengo que arreglarlo Todo yo En esta puñetera ciudad Voy a necesitar un par de cosas Sígueme Sí Es lamentable El estado de este sitio Me parece una falta de respeto Necesito esa hacha nuestra Para conseguir el material A ver La cosa plateada y puntiaguda Ya la verás ¿Y esta señora? ¿Qué es lo que hace? Pues pronto lo veremos ¿Eh? Pero sí sé una cosa Si somos verdaderamente afortunados Nos dará su bendición Y no se la da a cualquiera Pero cuando lo hace Es digno de verse La verdad ¿Eh, hacha? Bueno, ese proceso en particular Fue otro lío de mil demonios Quizá te lo cuente otro día Vale, vale Ahí la tienes Apáñate ¿Qué se supone que tengo que buscar? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Dónde estoy? Ah Vale Sería más fácil con un pico Ah, aquí tienes Faye era la única que entendía mi gran sentido del humor Era una mujer estupenda A pesar de su gusto en hombres Claro Ahora necesito un trozo de ese material de bronce Que hay por donde toda esa madera tirada Vale En aquellos tiempos Estaba tan empeñado en ser el mejor Que trabajaba hasta caer rendido Con el tiempo ya no tienes tanto que demostrar Y aprendes a seguir tu propio ritmo Esferra ese esfuerzo extra para cuando sea personal Por ejemplo Cuando al fin puedas mostrar a la señora ¿Quién eres? Ah Ah Eh Eh, Barbas Sí que te has rendido pronto con ese acertijo Yo nunca me rindo Es más grande cuanto más le quitas, ¿no? Eso es Lo tengo El deseo No ¿Qué? ¿Cómo que no? El deseo se hace más grande cuando le arrebatas lo que deseas Vale, no es perfecto Pero a ver tu respuesta No pienso decírtelo tan fácilmente Jejeje Vale Podemos continuar con lo nuestro Falta una manivela Y para la forja Que nos vamos No veo forja alguna No ves la forma de una forja Pero nos dirigimos A una forja Por un momento le estaba siguiendo y todo La esencia Ya está Dale ahí Dale ahí ¿Dónde está la forja? Shhh Ya está aquí Es como una sirena Yo... Esto... Uh... Uh... Una lanza O es una espada Porque parece cortita No, no, sí, sí Una lanza Necesita un último ingrediente La sangre de un dios Dale la mano ¿Dónde estáusz La sangre de de un Del Dele Que Esquire Dele Transport El Omega, el símbolo de toda la saga, el fin, el símbolo quinto de... ¡Uy, qué bonito! Vamos a tener que hacer más cosas para conseguir esa lanza. ¡Vamos! ¡Tranfí, Fethre! ¡Casi lo olvido! Señora, para nosotros sería un honor que nos la... ...bendijera. ¿Me está? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué le ha pasado? ¿Me ha ignorado completamente? Las sirenas no atienden a nuestro lenguaje corporal, sino una parte de nuestra alma. Una parte que, me imagino, tú no debes tener. ¡Joder! ¡Joder! ¡Maldita seas, Indri! ¡Cagarruta embustera! ¡Lo sabía! ¡Es muerto! ¡Soy un puto muerto! ¿Qué mierda quieres? Hay que denecirla. Sí, y la única que podía hacerlo acaba de irse a nadar por ahí con los peces. Necesita ser bendecida por un gran herrero. ¿Qué? No, yo no. ¿Qué coño voy a bendecir yo? Venga. ¿Es que no sabes que mi alma no está completa? La bendición no servirá de nada. Lo único que importa es la esencia, no la forma. ¿Está bien? Que esta alma sea certera. Que sea empuñada con sabiduría. Y que haya el reposo al cumplir su cometido. Hecho. Volvamos a casa. Entenderás que no puedo dejar que te lleves a casa a nuestra nueva chica sin probarla. Mira, tenemos voluntarios. Encantadísimo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡A la izquierda! ¡Eso es! Por lo que veo, no es tu primera vez. ¿No harás? Pues la primera arma que aprecia un espartano. ¡Ja, ja! ¡Pues cobren los viejos viejos! Ni yo mismo podría haberlo expresado mejor. ¡Me lleno detrás de ti! ¡Oh! ¡Qué maravilla! Arroja cuanto quieras. ¡Grafted hará más! ¡Oh! 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 ¿Puedo pulsar? ¡Oh! Sí, lo he visto. ¡Y pudo a tu rica! ¡Oh! ¡Oh! Es lo bastante buena para ti. ¡Terminad! ¡Oh! 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 ¡Ojo! ¡A mí la lanza de Drowdler me parece bastante digna para el combate! A ver si también nos ayuda a salir de aquí. No creo, pero vamos a verlo. Ahí arriba, ¿ves el punto débil? Habrá que dar justo ahí Vale, vamos a ver cómo seremos ¡Wow, wow! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Oh, Dios mío! Y puedo hacerles explotar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos, vamos! No tengo ataques rúnicos para la lanza Contra el soldado A ver, a ver, a ver, a ver ¡Qué maravilla! ¡Pero qué maravilla! ¡Oh, oh, oh! Esencia de Njotunheim Vamos a ver La lanza de Draupnir, ya está Impactará sobre la superficie Puedo mantener pulsado para lanzar ¡Uy! ¡Ay, pero qué maravilla de lanza! ¡Oh, oh, oh! Bueno, tiene sentido que Kratos... Bueno, varias cosas que tengo que decir de esa arma Primero Lanza Me encantan las lanzas Las espadas Sí, están bien Las hachas Muy bruscas para mi gusto Pero son efectivas Las espadas, eso Elegantes Tienen su toque Pero Las lanzas La primera arma que creó el ser humano Aparte de coger una piedra y estrujarla Contra Contra el primer bicho que pille Las lanzas Un arma maravillosa Segundo Tiene sentido que Kratos Pueda utilizar la lanza Con una maestría decente Ya que es un espartano A los espartanos se les entrenan A luchar en formación con la lanza Tercero ¿Veis el estilo que tiene más o menos De golpear? Utiliza Utiliza las dos manos Utiliza solo una mano Ese es el estilo que me gustaría Que tuviese Un combatiente en Soul Calibur Con la lanza Y cuarto Ahora Tenemos espadas Tenemos hachas Y tenemos lanzas Tenemos Y tenemos cielo Tenemos Lo que creo que es viento Y tenemos fuego Tenemos Todos los elementos De Fire Emblem Aparte del rayo Pero el rayo Creo que no nos van a dejar tenerlo Vale Antes de terminar Antes de terminar Y supongo que ahora puedo ir por aquí Habrá que hacerlo Al estilo chaval Que gracia Oye Te agradezco Lo que has dicho antes Está bien Tener amigos Cuando descubres Que tu hermano Es una rata mentirosa Está claro Que solo intentaba Protegerte Pero no era Decisión suya Si alguien muere Tiene derecho a saberlo Anímate Brock Todos morimos algún día Muchos hasta más de una vez No te hagas caso Tenemos que terminar De poner a prueba la lanza Vamos Puede que haya que usar la cabeza Vale Pero eso lo haremos En el siguiente episodio Hasta entonces Espero que os haya gustado este vídeo Recordad Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!